Te jodieron hoy, te jodieron, te jodieron, te jodieron, te jodieron, uno, uno, ey, el micrófono dos, lo jodieron al perdón, entonces, lo jodieron, ustedes son el diablo, ustedes me encantan, oye el tipo ahí, mamá, si es allá también, suelta eso, suelta eso, suelta eso, suelta eso, o sea, es la última, de verdad, de verdad, la última, para complacer al público, dame ese diablo, por favor, te lo prometo, te lo prometo, uno, 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 yo, 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 ey, ey, usted no se quieren ir, de verdad, no se quieren ir, ¿verdad que no? y antes hip, no se suelta otra vez, o médula, médula, o te lo ven, para que este con médula, aquí, 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 sonido, ayúdame con este micrófono, por favor, sonido, ayúdame con este micrófono, por favor, uno, uno, ok, uno, ah, por tanto, uno, uno, perdón, perdón, te jodieron, entonces, ya tú vas a tener que joderte, pero es la última, bueno, la última, esta es la, esta es, oye, ya ellos, me tienen, me tienen sin palabras ustedes, eh, he dado mis palabras dos veces, y me han puesto a romperla, ustedes son unos malditos, ya, de verdad, ya, por favor, que el año que viene, el año que viene, va a ser más grande, más satánico, más maldito, más de todo, que el próximo viernes, el tripletazo satánico, a los que no pudieron ver, a los que querían un poco más de Medula, a los que quieren un poco más de nosotros, malfederlo, anti-hippie, Medula y malfederlo, la semana que viene, viernes 19, tripletazo diabólico, bloque satánico, aquí, ahí, más diabólico, más satánico, y con un marien más maricón, los esperamos aquí, este próximo viernes, al que tenga pila, que caiga, solo 100 personas, vamos a esto, vamos a esto, que ya hemos hablado mucho disparate, Planetary, Don't Fall, soñar producing, la semana que viene, vamos a esto, Zoom, y ya está, no, no, vamos a esto, ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!